¡SUSCRÍBETE! Somos la escoria cantante y danzante de este mundo Somos las mierda cantante y danzante ¡Toma ya! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Socorro! ¡No! ¡Otra vez! ¡La misma! ¿Para qué ha avanzado cuando podemos morir mil veces de la misma manera? Extraziki Extrazok Extraboy Macionga Vale, voy a ir haciendo todo el camino así Y ya está ¿Qué ha sido eso? Pura potro He visto el volar Lo que es la palabra volar Volar, eh ¡No! ¡La moneda! ¡Socorro! Si las monedas no quiero vivir ¡Me quedo una vida! ¡Socorro! ¡We are fucked! ¡Dame! ¡Ah! Por favor, tengo la amabilidad de Feneter Espérate, voy a demostrar esa carga que te manda ¡No! 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 Vale, vámonos Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Que buen momazo Círculo Para Vale, ya está muerto, pero parece Quería desintegrar su cadavén La increíble sensación de venirse arriba Cómo se siente al cascar chiclefans ¡¡¡NOS DEVATAMOS EN MADOS DESDEZ A LA VEZ! What the way? Se ha caído, güey. Este ya no vamos ni por muertes porque sería una rueda de mando constante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya moment, my friend! Pudiendo esquivar los bichos rosas ya, querer hacer el parry es por vicio. Sí, es que mola mucho cuando lo haces. ¡Hijo de puta! ¿Pero cómo se atreve? ¡Como oso! ¡Mierda! Me he caído. Cuando te caes. Cuando te caes xd. Cuando te golpean. ¡Mean real life! ¡No puede ser! Qué habilidad he tenido para morir sincronizados. Sí, sí, increíble. La única cosa es que no hace falta es sincronización. Qué bien. Qué bien nos sale, eh. ¡Cuidado! Ya he perdido una vida. ¡Cuidado, tío! ¡Eh! Ya he perdido dos. Y aquí va la tercera. No pasa nada. No pasa nada, because you tienes cuatro. ¡Puta! You are dead to me. ¡Ah! Va, que te joda. ¡No! Literal. ¡No! Jejeje. Bueno, pues hasta aquí mi camino. Jejeje. No sé cómo nadie... ¡Ah! No sé cómo le puede gustar a nadie ver un puto gameplay del Cuphead si no avanza todo el rato lo mismo. Porque de eso se trata, hacer los cortes y de las coñitas y ver cómo te vas enfureciendo progresivamente. No, nos estamos tomando con bastante deportividad. De momento. Me he enfurecido más con el puto Crash. Jejeje. Vaya, me he cargado mi única posibilidad de coger esa moneda. Pero no renunciaré. RT si lloraste. ¿Qué? Una historia de superación. RT si simplemente lo golpeas. Creo que hay algo matando. Las cosas de forma aleatoria. Te cuesta una moneda en la tienda del cerdo. Dale. Bravo. ¡Ah! ¡No! Eres mi única escataporia. Es escataporia. ¡Oria! ¡Pum! Es caramús. ¡Corra! ¡Caramús! ¡Caramús! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! Te dejo coger la moneda porque has sido un buen colega. La amistad del poder. ¡Ay! 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 ¡Por favor! ¡Apartaos! ¡No! ¡Perd Oír! ¡No! ¡Lessorio! ¡Soyosco! Está seguro que es un capitulo de Dragon Ball y eso. Ha sido un capitulo de Arturo Bereza curriculum. Es decir et chino trece... Migritte reality... Capítulo de hasta el royal magn mindset. Tecriilin. y es que todavía queda la salida del árbol, eh, todavía queda nivel ahí vas a picar a tu puta madre creo que la fiebre me impide cabrearme y eso a su vez me impide ganar los golpes en comunión siéntame una hostia, si es compartida vale menos toma el casico, una moneda hostia, un euro a él compito cuantas golpes hay que recibir para cargarse debería cambiarme el disparo este de mierda va siendo conveniente porque no vale ni para tomar por el culo así entre nosotros ¿quién te dice que no lo hacen? los hechos la realidad es tozuda no vale ni para tomar por el culo cuando el troco te saluta no puede ser estúpidos todos voy yo estoy allá no salvame voy la verdad es que cuando pasas estos niveles luego los jefes no son tanto me quedé yo una vida ha sido eso tus tripas morro de morir amiguito salta no puedo poner voces con el catarro sudar del árbol ese ya árbol muere tú bárbol 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 oh no, está en medio puta toma ya todo me ha salido a pedir de mil jaos encima he cobrado eso es cobrar de verdad círculo nunca no puede ser lo mataré por los medios tradicionales a tiros tiroslandia un garrotado en la nuca tenéis uno de vida cuidado no os motivéis salvo voy nadando a ti no, no quiero se pone mandón también la voz me recuerda cuando jugaba al cruzlipi ala 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 venga ve venga ve la muerte más estúpida todavía una muerte una muerte una muerte una muerte una muerte la muerte la meurte la meurte es que es tan gratificante matar a estos putos bichos de un manotazo suena como romper un imel que duro ha sido eso imagínate no no que te jodan la tía tu sucio imel no os anteis soy un hombre de acción hay un tiempo para hacer las cosas me la suena lo que diga ala nada me voy a acabar yo como vamos como cae dios mi mierda he fallado bueno no he fallado del todo ha sido un movimiento interesante ha sido como vegeta la primera vez que se vuelve super ex El sacrificio no ha sido todo innecesario. Hace un endopital y la hace mal. Pero te filipa. Voy a ir así todo el camino a la mierda. Para que sí que no. Bueno, solo en la parte que dures. Oh, yes. Buena jugada. No me dejes morir. Va lento, va lento. Joder. La resistance. La resistance. Únete a la resistance. Como dice en el Cartoon Network. No, en el Boeing. Resistrozo. Es que me han hecho un sandwich. Joder. Y no de los que molan. Llevaba puto pepinillo.